Hola, buenos días. Soy Benjamín Ballesteros, director de programas de la Fundación ANAR. Y queremos empezar dando las gracias a la Fundación Botín por darnos la oportunidad de pediros y expresaros nuestras necesidades. Sabéis que ANAR es una organización que cumple 50 años de desarrollo, pero que llevamos 26 años dando atención a través de las líneas de ayuda, del teléfono y del chat y de otras formas tecnológicas, a los niños, niñas y adolescentes que nos están necesitando. En 26 años de desarrollo nunca habíamos cesado nuestra actividad y cuando se decretó el estado de alarma nos vimos con una enorme dificultad porque teníamos la impresión de que los niños y niñas no nos iban a poder llamar a través de una línea de teléfono cuando estaban viviendo en el mismo espacio en el que sus agresores, sus potenciales agresores, podían estar haciéndoles daño. Entonces, el chat ANAR fue una clave esencial para ser capaces de ayudarle, puesto que además el chat tenía la ventaja de que se produce un autoborrado en el lado de la víctima, de manera que si era sorprendido por su agresor no podía saber la conversación que había tenido con nosotros. Esto nos ha permitido poder llegar en un momento en el que éramos posiblemente los únicos a esas casas donde los niños estaban sufriendo. Estoy hablando de que durante todo el periodo de confinamiento entre el chat y las líneas de ayuda hemos sido capaces de atender 11.682 peticiones de ayuda y prácticamente más de la mitad, el 52%, fueron por casos de violencia. De ello es destacar que hay como 2.151 casos muy graves que atendimos durante este periodo. Daros cuenta de que estamos hablando de malos tratos físicos, maltrato psicológico, situaciones de abandono, desgraciadamente casos de abuso sexual, situaciones de violencia doméstica, violencia de género y en un largo etcétera. Deciros también que el 24% de las peticiones de ayuda también tenían que ver con problemas psicológicos graves, derivados muchos de ellos por el propio confinamiento, por el que se presentaban ansiedad, también por el propio coronavirus, las consecuencias de personas que estaban a su alrededor, que estaban enfermas, que lo estaban pasando mal o que hayan fallecido, niños que nos llamaban con depresión, con duelo, con dificultades de todo tipo, también de la violencia que estaban padeciendo dentro de su propio entorno. Desde ANAR siempre les estamos ayudando de una forma absolutamente profesional. Al otro lado de la línea son todos psicólogos expertos en materia de infancia, que además trabajan en equipo con abogados y trabajadores sociales para poder darles la asistencia inmediata. Deciros que, por ejemplo, uno de los problemas psicológicos que más ha crecido durante este confinamiento ha sido las ideas y los intentos de suicidio. Estábamos en una media de un 1,9% y ya estamos en un 8,4% durante el confinamiento, lo cual creo que os puede hacer un poco una idea, os puede ilustrar sobre la gravedad de las situaciones que hemos estado recibiendo durante este periodo. ¿Qué ocurre ahora? ¿Qué necesitamos ahora? Pues necesitamos volver a la normalidad y para eso tenemos que ser capaces de adaptar nuestros equipos de trabajo, nuestra sala de orientación. Tenemos más de 200 psicólogos entre personal voluntario, personal contratado, estudiantes en prácticas que están dispuestos a remar a nuestro lado para poder ayudar a todos esos niños que nos necesitan y tenemos que tener la adaptación dentro de la sala. Necesitamos mamparas de separación, necesitamos ordenadores nuevos y tenemos que ser capaces de hacer esas pequeñas obras que suponen un gasto para nosotros muy importante y no podemos asumir. Por lo que os pedimos ayuda. Dar las gracias a cualquier empresa que pueda ayudarnos a prestar esta ayuda tan sumamente necesaria en estos días. Somos claramente un servicio esencial, pero no hemos tenido ayudas extraordinarias y tenemos que ser capaces de volver a la media de 1.200 llamadas que es, digamos, la media que ANAR anualmente, normalmente, tenemos y tenemos que volver a ese volumen porque sabemos que están ahí necesitándonos y no podemos fallarles en un momento como este. Muchas gracias y esperamos vuestras aportaciones. Gracias. 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 Gracias.